Propiedades y beneficios del jengibre. ¿Quieres saber cómo se prepara una infusión de jengibre? ¿Te interesa saber, cuáles son sus beneficios? ¿No sabes para qué sirve el jengibre? Pues presta mucha atención, que yo y mis compañeros te lo explicamos. Empecemos. Propiedades y beneficios del jengibre. Hola muy buenas a todos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy hablaremos de las propiedades y beneficios del jengibre. El jengibre, pertenece a la familia de las fingiberáceas. Esta planta, condimento por excelencia de la cocina oriental, se emplea también en el ámbito de la medicina china, japonesa e hindú. Del jengibre se usa como especie a su raíz gruesa, que es la parte esencial de la planta que se conoce con el nombre de rizoma, que es, el que proporciona a los alimentos a los que se añade un sabor dulce e intensamente aromático, por lo que, se emplea en numerosas preparaciones. Contiene una sustancia llamada gingerol, el responsable del sabor picante de este condimento. El jengibre, se ha empleado durante muchos años con fines curativos gracias a sus componentes. Según indican los tratados de medicina tradicional china y ayurvédica india, resulta un buen tratamiento para combatir las malas digestiones que se acompañan de náuseas y vómitos. También, ayuda a eliminar los gases y a mitigar los mareos. Ahora, hablaremos de las propiedades del jengibre. Y es que, contiene diferentes sustancias, y entre ellas se encuentra el gingerol, un aceite esencial. Es aperitivo, estimulante digestivo, carminativo, estimulante circulatorio, antiinflamatorio, laxante, expectorante, febrífugo, antiséptico y analgésico. Pero además, es indicado resultando ideal para combatir las malas digestiones, acompañadas frecuentemente de náuseas, vómitos y mareos. Además, tiene un potencial efecto hipocolesterol emiante. Al jengibre, se han asociado en diversos estudios, y la mayoría realizados en laboratorio, a una disminución del colesterol LDL, que es el colesterol perjudicial en sangre. También, es útil para recobrar el apetito, eliminar gases, en afecciones respiratorias, dolores de muelas y neuralgias. Así mismo estimula la circulación periférica. Podemos encontrar el jengibre en diferentes presentaciones. El jengibre se puede adquirir fresco, seco, en conserva, confitado, y puede estar en distintos formatos como, molido, cristalizado, cortado en lonchas o en palitos. Normalmente, se aprovecha el rizoma fresco de la planta, que debe conservarse, entero o troceado, en lugar seco, alejado de focos de calor y del contacto directo con la luz del sol. También, se puede encontrar el jengibre o el extracto de jengibre en infusiones, tintura, o como en aceite esencial, en polvo y en cápsulas. Un buen remedio casero es la infusión de jengibre, que actúa contra los dolores de estómago. Una fórmula excepcional, para quienes sufren problemas digestivos, es, tomar una infusión de jengibre. Preparar una infusión, es sencillo y consiste en trocear una parte de rizoma y pulverizarlo. Se añade una cucharada sopera por cada taza de agua, y se deja hervir entre 3 y 5 minutos. La planta de jengibre también, como hemos explicado, se emplea en afecciones respiratorias y actúa como laxante. Recordemos cómo preparar una infusión de jengibre. Se trocea un trozo de rizoma fresco y se pulveriza. Se añade una cucharada sopera por cada taza de agua, dejándolo hervir entre 3 y 5 minutos. Hay una serie de plantas con las que el jengibre combina, que son las siguientes. La linaza, el cedro, el rosal, el palisandro, la acacia sen, el arpagocito, la ulmaria, la árnica, la cayena, el aloe, la pasiflora, el romero, la avena, el neroli, el ajo y por último el limón. Podrás encontrar un enlace que te llevará a ver, más información, sobre cada una de las infusiones mencionadas, al final del video. Y, para finalizar podemos añadir, que las contraindicaciones o precauciones que debemos adoptar antes de consumir dosis altas de jengibre. Ya que, esto puede producir gastritis. Y su consumo, está desaconsejado en caso de úlcera gastroduodenal, en periodo activo. Además, no se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia, ni en niños menores de 6 años. Te aconsejo y me gustaría mucho de verdad, que visites esta lista de reproducción, donde encontrarás más infusiones, tes y plantas medicinales, que te ayudarán a solucionar todo tipo de dolencias, y además, son unos buenos beneficios naturales para nuestra salud. También aprovecho para sugerirte, que si te gusta el tema de nuestros videos, te agradecería, que te suscribieras a nuestro canal. De este modo, cada vez que subamos contenido nuevo, estés alerta e informado en todo momento. Un saludo amigos, y, gracias a todos por ver nuestros videos. Atención, aviso de este video. La información contenida en este video, es de carácter informativo, no divulgativo. Gracias, por ver nuestro video. Gracias, por ver nuestro video.